Lente Regional, noticias y opinión. La Secretaría de Gobierno del Departamento. Doctora, bienvenida a Lente Regional y contémosle un poco a los seguidores de qué trata. Sí, muy buenos días. En esta mañana hemos estado reuniendo la Delegación Departamental del Cuerpo de Bomberos para asignar de forma democrática y participativa y sobre todo con la premisa de que los alcaldes de cada municipio que van a recibir las máquinas se comprometan en el tiempo, en el funcionamiento de estos equipos y de esta maquinaria. Doctora, ¿y cómo será repartida la dotación por parte del Gobierno Nacional? Sí, las máquinas que se consiguieron son cuatro, se van a entregar a los municipios de Belén, San José, Doncello y Puerto Rico. Soy reiterativa en que se les asignó a estas alcaldías porque los señores alcaldes enviaron su certificación por escrito donde ellos se comprometen a garantizar el funcionamiento de estas máquinas en el tiempo en los municipios. También se entregan cuatro mandíbulas, fueron asignadas a Florencia, Pau Gil, San Vicente y San José. Seis kits acuáticos que fueron asignados a Cartagena, El Chairá, Puerto Rico, San Vicente, Solita, Florencia, Curillo. Y una bomba Fox para Florencia. Si se pueden conseguir más bombas Fox, entonces se asignarán una para la región norte y otra para la región sur. De esta manera quedan fortalecidos los cuerpos de bomberos en el departamento. Se puede pensar en una prevención y en una atención inmediata y eficaz a los acontecimientos sobre incendios o desastres que se presenten. Es una gestión que están haciendo la dirigencia del departamento, liderado por el doctor Álvaro Pacheco Álvarez, nuestro gobernador, quien ha estado muy preocupado por dotar y porque los cuerpos de bomberos cuenten con la suficiente maquinaria, con la suficiente dotación para atender las calamidades o las catástrofes que se presenten en el departamento. Doctora Martazo, ¿quiere decir que esta dotación por parte del gobierno nacional prácticamente mejora el servicio del cuerpo de bomberos de los municipios de Caquetá? Claro, los fortalece y los capacita porque también va a haber una capacitación por parte del cuerpo de bomberos de Florencia a cada uno de los cuerpos de bomberos de los municipios en el manejo de esta maquinaria y en el mantenimiento de esta maquinaria. De esta manera el gobierno departamental está fortaleciendo y está contribuyendo a que los cuerpos de bomberos estén supremamente bien dotados, que estén capacitados y que estén atentos a lo que ocurre en la población para prevenir desastres y para atender a la población en los momentos difíciles. Muchas gracias a la doctora Marta Rocío Ruiz Arena, secretaria de Gobierno del departamento del Caquetá, quien da a conocer cómo será distribuida esta dotación de maquinaria a los cuerpos de bomberos del departamento del Caquetá. Soy yo Martínez, informando desde el Cuerpo de Bomberos de Florencia para Lente Regional. Noticias y opinión.